Ah, bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Abrimos la ventanita y nos vamos a Jujuy. Buen día, amigos. Buenos días, amigos, dice. Muy bien. Claro que somos el noticiario más amigos. Claro. Jujuy. Saludos, Lape. Saludos, Rosato. Mirá, estás conmigo, Rosato, en el mismo cartel. ¡Rosa! No te preocupes, el director está, siempre está. Y si él no está, no podemos salir al aire. Blue de las 6 y 30 empieza a sonar. Un saludo a Gaby. Un paquete. Un saludo a Ale. ¿Qué decís, Nilda? ¿No te escuché? Un paquete. Un paquete, sí, un paquete. Bueno, ahí están los chicos de Jujuy, el menudo de todo pulmón. Hay una persona nueva que saluda. Un saludo para ellos que están haciendo muchas cosas por nuestros niños. A ver que hay alguien abajo del cartel de Jujuy. Rosato, fíjate, que está levantando la mano, que nos tapa el cartel. Saludos, Marina de La Plata. Ahí está. Mirá, con un perrito. A Raquel, mirá. Acá están saludando Valeria San Pedro, Valeria Raquel San Pedro. Sí. Ahí tenés el alias merendero a pulmón, punto 22, para poder hacer las donaciones. Y ahí tenían un cartel de una donación de 5.000 pesos que alguien hizo también. Bien, muchas gracias a todos. A todos los que le dan una mano solidaria. Porque acá te informamos, te sacamos a la sonrisa y generamos actitud solidaria para todos nuestros argentinos. Mirá, está el rope, saluda también. Bueno, ¿cómo viene Jujuy, querido Matías? 14 grados ahora, máxima 27. Hoy buen tiempo, mañana lluvia. Máxima 27, buen tiempo. Atención. Atención porque mañana viene la lluvia. Y nosotros trabajamos horario corrido también. Saludos a Jujuy, a todo el norte del país. Que se están despertando con nosotros a los pibitos. Que se pongan todas las pilas para ir al co...